experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Obrá, que ya esté aquí para hablar con nosotros sin censura. Gracias por su paciencia, doctora. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente, y qué gusto escuchar a los colegas, a Elisa. Bueno, encantada también de ir siguiendo la noticia aquí contigo. Gracias, y también saludo al querido Eddie Small, al gurú de la moda, miembro de esta familia sin censura. Querido Eddie Small, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No te escuchamos, querido Eddie. Hola, ¿cómo están? Ya estoy aquí, ya le puché. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos. Aquí a la doctora Chelius, a ti, Vicente, por supuesto, siempre es un gusto verlos. Y a la audiencia, a todos los amigos de Sin Censura que nos siguen día a día, minuto a minuto, con todas nuestras opiniones, con nuestros análisis y que siempre nos hacen sentir muy queridos y apapachados. Un abrazo a toda esta gran audiencia y a esta gran familia y, por supuesto, a toda la gente que hace posible en postproducción, atrás, que a veces no los vemos, pero que están muy presentes, este gran canal de Sin Censura. Gracias, Eddie. Y saludo también al director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados, al amigo Amir Ibrahim. ¿Cómo estás, Amir? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia, doctora, Eddie, Vicente y a todas las personas que hacen posible Sin Censura. Bueno, pues aquí estamos y vamos a darle. Bueno, ¿por dónde le entramos? A ver, déjenme ver. ¿Por qué no entramos por el caso Palazuelos? Porque además, gracias a Amir Ibrahim, tenemos precisamente el testimonio de un ex socio de Palazuelos. Dice que por culpa de Palazuelos lo metieron al bote, lo exhibe a Palazuelos y este es un material que le agradezco a Amir Ibrahim y bueno, pues creo que es importante, es relevante ver y escuchar a Manuel Jiménez, quien se dice ex socio de Roberto Palazuelos, actor, empresario y hoy candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. Me involucraron en una querella que había abandonada en el Ministerio Público de Tulum, donde un taxista y un usuario supuestamente exorcionaron a un artesano, devolvieron el dinero supuestamente al artesano y ya no pudieron consignar la querella, tuvieron que soltar a los delincuentes, al usuario que iba en el taxi, le pidieron 35 mil pesos el mismo día que lo detuvieron, que fue libre, al taxista le pidieron 10 mil pesos, lo tuvieron 7 días en la policía judicial en Tulum, hasta que su esposa hizo un préstamo, y consiguió los 10 mil pesos, fue que lo dejaron libre. Esa querella, Palazuelos le dio no sé cuánto dinero supuestamente al Ministerio Público, para que la remitieran a juzgado y le pusieran mi nombre, y por esa querella de la extorsión de 2 mil pesos, que es lo que extorsionó el taxista, por esos 2 mil pesos, me lo acomodan a mí, que yo soy, y me tiran 22 años por ese expediente. Por lo que Roberto Palazuelos me demandó, me dieron 4 años y un mes, él pagó para que me empapelaran, el licenciado que era el secretario del juez, que es el licenciado Carril, el licenciado Chica, Rín de Borja, si no me conocía, él fue el secretario, como ya no trabajaba para el juzgado, tuvo problemas con el juez, me dijo, él me localizó, con mi difunta esposa me localizó, y de hecho me fue a ver, habló conmigo, que a él le dio la orden el juez de que me empapelara, a él lo obligaron, o sea, lo ordenaron, como ya no trabajaba para el juzgado, como yo te empapelé, yo sé cómo darle la vuelta para sacarte, yo puedo desvirtuar todo lo que me dijeron que hiciera su contra, tú no tienes nada que ver con la sentencia que se te hizo, me dijo él. Bueno, le voy a pedir a mis compañeros en producción que arreglen el audio, no encuentro otra forma de decirlo elegantemente, que me arreglen el audio de este material, y si no lo pueden tener hoy, lo presentamos mañana, pero espero que se arregle para poderle mostrar a la gente este testimonio, a la gente que amablemente nos sintoniza aquí en Sin Censura, pero ni en Movimiento Ciudadano lo sostienen, Clemente Castañeda evadió posicionarse sobre el caso de Roberto Palazuelos, el senador, pues básicamente dice que están esperando a ver qué dice Dante Delgado, así lo dijo en el Senado. No, pues sí. A ver, compañeros. Ya. Luis, tenemos por favor el material. Bueno, creo que andan muy distraídos en el equipo de producción esta noche, le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando, vamos a ver nuevamente si ya tienen el video de Clemente Castañeda, el senador de Movimiento Ciudadano, que evade posicionarse sobre el caso del diamante negro Roberto Palazuelos y que le deja a Dante Delgado definir qué es lo que va a pasar con la candidatura allá en Quintana Roo. Estando a ser muy claro de mi posición y apelando a su comprensión, en mi calidad de exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, he guardado todas mis opiniones sobre el tema, que por supuesto las tengo, y yo les pediría de manera respetuosa que me permitan guardarme esas opiniones para el momento de la Asamblea de Movimiento Ciudadano. No he evado la discusión rica, interna que hay al respecto, no he evado tampoco la dimensión del asunto, pero lo que les puedo decir, haciéndome cargo de mis palabras en presencia de mis compañeros, es que tengo plena confianza en la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano y estoy seguro que la Dirigencia Nacional tomará la mejor decisión al respecto. Debo decirles que yo he estado justo en momentos similares, me tocó construir candidaturas a gobernador y a gobernadora hace apenas un par de meses y que todo eso requiere, primero, de mucha solidaridad y mucha responsabilidad interna. Y créanme, sobre todo lo digo para las personas que han confiado entre nosotros, que vamos a tomar la mejor decisión. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Doctora, ¿cómo ve a los de Movimiento Ciudadano? Sí, pero no, pero quién sabe. Vamos a esperar mejor al dueño de, perdón, al líder del partido, Dante Delgado. Y bueno, pues estamos esperando que nos mejoren las condiciones de este testimonio sobre Roberto Palazuelos, que entre más pasa el tiempo, más se escarba, pues más se complica. Vicente, el misterio es qué le deben a Dante Delgado, porque la verdad es que para candidaturas, pues incluso ahí estaba Patricia Mercado atrás, que es un, tiene una carrera, una trayectoria propia y que la verdad se podría haber acomodado en el partido que quiera, ¿no? En el PAN, en el PRD que ya estuvo, o sea, no creo que por ahí vaya la cosa, pero ¿qué le deben a este señor que lo cubren de tal manera, a pesar de que él designó a este señor, pues naranja, ¿verdad? Porque tú le dices diamante negro, pero yo decía diamante naranja, porque realmente incluso siempre se ha ofanado de eso. Me recuerda a otro político, fíjate, más conocido de nosotros por acá, por el norte. Entonces, yo creo que sí es interesante empezar a escarbar aquí cómo un partido es capaz de proponer candidatos y creían que iba a pasar impune cuando se trata de un personaje que al final de cuentas, pues tiene una trayectoria muy larga, es alguien muy conocido en la sociedad mexicana, pero que además muchas de las cosas que se han sacado ahora y te imaginas la cantidad de videos filmados por él mismo y además en cadena nacional que hay y que se pueden rastrear y que seguramente van a salir cada semana. O sea, la verdad es que es una vergüenza y yo te voy a decir una cosa. A lo mejor esta es una contribución de Movimiento Ciudadano a la patria. ¿En qué sentido? En que al final de cuentas es una forma de entregar a un criminal que se haya declarado abiertamente las cosas que ha hecho y que no encontraba en el móvil. Digo, obviamente estoy siendo irónica, pero a lo que voy es que es un criminal confeso, confeso, es una personalidad que tiene una serie de características que son lo indeseable en una sociedad que lo que menos quiere es este perfil de personas. Si hay que decirlo, hay quienes lo siguen y hay quienes siguen teniendo esta idea de aspirar a ser como ellos y estas cosas, sobre todo porque al final es esta cosa de que a ver si me embarra un poquito de lo que va consiguiendo. Yo vi el testimonio que tú mencionas, yo lo vi en el Twitter, seguramente fue que lo subió Ibrahim. Amir. Amir, ¿no? Ya le estoy diciendo Ibrahim por Amir. Pero fíjate que yo creo que, o sea, lo vi y me pareció muy fuerte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie lo duda, Vicente. Ese es el detalle. O sea, si alguien dijera, no, ¿cómo crees? Este chico es bueno, es inocente, es franca palomita, pero nadie duda de cada una de las cosas que van saliendo. Entonces, no es como que puedas abrir ni siquiera un debate. Y insisto, y aquí este es el punto mío, ¿qué le deben quienes tendrían que estar cuidando no solo su trayectoria histórica, sino su nombre, su respetabilidad, si es que la tienen, para seguir sosteniendo a este personaje. Decir de parte de este señor Clemente que se va a esperar a la asamblea es pura cobardía, Vicente, y lo mismo digo de los otros que están rodeando, la gente más cercana, Dante Delgado, y digo, no de Dante Delgado, porque obviamente él está buscando la ficha que él considera que es más rentable, ¿verdad? Y obviamente por alguna razón le parece que este hombre lo es. Eso me parece insostenible, pero sobre todo la gran lección. Es lo opuesto a lo que debemos de aspirar como país para tener como políticos. Es increíble. No entiendo qué quiere este señor si ya es rico, si ya tiene hoteles y todo. Qué necesidad de haberse expuesto, pero qué bueno que se expuso, Vicente, porque ahora más que nunca, por su propia boca, estamos escuchando lo que ya sabíamos de por sí. Eso tendría que decir al respecto, Vicente, querido. Les ofrezco una disculpa, se desconectó. Mi querido Eddie Small, también escucho tu opinión después de escuchar la dura intervención de la doctora Leticia Calderón-Chelis. Así es, Vicente. Pues a mí me parece verdaderamente, yo sí estoy consternado y estoy muy, podría decir, preocupado de que siquiera se le ocurra a alguien postular a una persona con ese tipo de acciones, de actitudes, de poco, podría decir, nivel de... una desfachatez. Es lo que dicen por ahí en mi casa. Siempre dicen, esto es una desfachatez. Cuando definitivamente ya no tienes ni siquiera la vergüenza de salir en una cámara. ¿A quién, en su sano juicio? ¿Quién, por favor, en su sano juicio? se le va a ocurrir salir en una cámara a decir todo lo que ha dicho esta persona, a mí me llama muchísimo la atención pero sobre todo me consterna y voy a explicar por qué porque eso es lo que queremos enseñar a nuestros niños a nuestros adolescentes a toda la sociedad, que un partido no lleva un tema de responsabilidad social importante en qué momento se está cuidando los contenidos, yo me pregunto por un lado en las redes censuran a personas que no hicieron absolutamente nada que no dijeron nada y por el otro lado permiten que circulen todo este tipo de cosas, hasta como dicen estar confesando lo que este señor dice con sus propias palabras o sea a millones de personas y esa es la persona que piensan postular para que pueda gobernar un estado o así fuera su colonia o así fuera hasta el jefe de su casa, si quieres decir como él, me refiero el que dijeran tú eres el que aquí vas a decir cómo van las cosas con qué respeto lo puedes ver y lo peor es después de desdecirse porque te da todavía te da más para abajo cuando le preguntaba y perdón que cite yo a Ciro pero Ciro le preguntaba oye pero tú lo declaraste aquí tengo tus palabras aquí lo estás diciendo no, 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 no fue así no sé qué fue el otro el otro los mató yo no fui a ver yo les hago una pregunta estamos tan preocupados y tan ocupados de que estamos luchando con el crimen organizado hay tantos muertos en el país y este señor dice quiero ser tu gobernador pero te voy a platicar algo me fui un día con unos amigos entre ellos un mafioso colombiano y nos fuimos a matar a dos personas y ta 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 y les tiramos bala y les esto y el otro y aquello Dios mío y luego encima sale el viernes a decir que él está anotando en una listita a todos los que han dicho algo de él para que cuando llegue al poder ejecutivo del estado ajuste cuentas con ellos o sea me refiero y le preguntaría yo aquí directamente al señor Dante Delgado usted que presume de ética de decencia de un proyecto de nación en base a los ciudadanos a la corrección a todo lo que usted siempre está diciendo en todas sus entrevistas ¿cómo es posible señor Dante Delgado que usted permita en su partido que se supone que está buscando consolidarlo tener un ejemplar así y no lo estoy hablando como Roberto como ser humano estoy hablando de un ejemplar esto a final de cuentas es lo que ustedes presentan esa es la bandera de Movimiento Ciudadano imagínese cómo están enojados con ustedes todo su partido sus agremiados yo hoy tuve una junta de trabajo y bueno no quiero platicar gente que está muy con ustedes que está diciendo no es que esto no puede ser posible pero es que este cuate lo tienen que bajar ya pero es que no se tiene que esperar al 16 de febrero Dante y Clemente lo tienen que bajar ya porque le está haciendo un daño irreversible al partido del cual no nos vamos a poder levantar de la lona entonces lo que yo digo presumen tanta estrategia y a la mera hora postulan a alguien así ok vamos a decir ahora sí que suponiendo sin conceder que no sabían quién era su candidato que no tenían la menor idea que lo dudo y sale todo esto y el cuate todavía el viernes hace las declaraciones que hace amenazando de ajuste de cuentas que esperan en otro lugar con tantito centímetro de cordura hubieran dicho se baja ahorita y sacan un comunicado va para abajo de la candidatura el partido no puede en ningún momento dado eso debería ser el comunicado aceptar que postulen a una persona que transgrede todo tipo por donde lo vean todo tipo porque como dice la doctora Chelius lo que declaró es que yo en este momento más bien me estaría preguntando no debería estar abajo de la contienda y no deberían estar ya abriendo otra investigación al respecto porque perdónenme entonces que estamos viviendo o sea ahorita no se llamaría persecución política él con su viva voz declaró lo que declaró está en una cámara y está grabado la autoridad puede inmediatamente decir vienes para acá te abrimos un expediente porque tú declaraste esto está con tu boca y está con tu voz y aparte el partido por el otro lado pues sí debería de darlo de baja de la contienda inmediatamente porque el precio que van a pagar el partido de la quemazón a nivel completo de partido por este señor no les alcanza así fuese a ganar pero todos sabemos que no va a ganar todos sabemos quién perfectamente bien es la que va a ganar y por eso digo la porque es mujer la que va a ganar en Kitana Roo pero nada más imagínense cómo se levantan de la lona después de cómo los está dejando el partido ahora otra cosa que también quiero puntualizar y rápidamente señor Dante Delgado usted hizo una faramalla le hizo un escándalo al gobernador Huitláhuac sin ninguna razón dijo que debían de desaparecer los poderes ahí junto con su comitiva dijo que Movimiento Ciudadano velaba porque no hubiera impunidad en el país dijo usted que iba a hacer y todavía fue el sábado ya se iba y hace sus viajes allá a Veracruz y dice que de ninguna manera va a permitir impunidad yo le pregunto una cosa si su partido y de verdad escuche esto Dante Delgado si usted ha dicho que su partido no se permite la impunidad no se permite el abuso de poder no se permite que a nadie se le encierre sin razón y que a nadie no se le encierre teniendo una razón para encerrarlo ¿cómo usted postula a alguien que confesa asesinatos en vivo y en directo en la cámara? ¿cómo usted postula a alguien que sale en una cámara de televisión diciendo que está apuntando en una listita y que en cuanto llegue al poder va a ajustar cuentas con todos eso le parece congruente en vez de estar cuestionando al gobernador se debería estar cuestionando usted mismo yo lo invito a que mañana mismo haga lo correcto para el partido para la ciudadanía mexicana que no merece estar teniendo este tipo de personas postuladas perdón que lo diga y no estoy hablando en sentido particular de Roberto nadie con ese tipo de perfil debe de ser postulado para ningún puesto público a favor de la sociedad nadie porque eso le hace un daño irreversible a toda la sociedad mexicana y eso no se debería de permitir y el INE en vez de estar haciéndose tantas chaquetas mentales yo no sé por qué no ha hecho una modificación a sus estatutos que no puede postularse alguien así de impresentable en ninguno de los partidos ah no están más preocupados de otras tonterías con esto termino mi querido Amir Ibrahim desafortunadamente el equipo de producción todavía no nos tiene listo este audio y este testimonio del que dice ser ex socio de Palazuelos pero dame tu opinión tú estás allá en Quintana Roo tú reportas lo que ocurre en Quintana Roo ¿cómo ves esta situación en Quintana Roo? bueno lo primero que tengo que decir es que apoyo completamente el comentario que acaba de hacer con respecto a Dante es completamente incongruente lo que está haciendo en este momento en Veracruz y lo que está sucediendo en Quintana Roo con su candidato está completamente fuera de sí y de todo a ver vamos a enumerar la personalidad de Palazuelos ¿qué es lo que está en este momento hasta el día de hoy creando escándalo? uno primero que en una entrevista con Jorri Rosado él como anécdota cuenta que participa en una balacera en donde se encontraba con un colombiano mafiosón que tenía un arma más chueca que él con un teniente del ejército que los balacean que se arma la balacera y que ahí matan a dos así así lo dice matamos a dos él se incluye en la matanza ¿no? sucede que bueno cuando ya vienen los cuestionamientos de que si mató o no mató pues bueno ya sale por la tangente y ya quiere decir que fue el escolta y que él no tiene nada que ver en eso y que fue puso defensa personal pero hay una cosa en la declaración que a mí me cuesta me llama mucho la atención cuando le está diciendo a Jordi le está diciendo yo con mi conocimiento jurídico yo ya sabía que él traía plomo en las manos que traía pólvora en las manos y que si yo lo mataba no había ningún problema por haberlo matado y eso es algo y ventaja o sea es decir no lo había digamos él ya sabía que lo podía matar y que no iba a tener problemas legales por matarlo y se arma la marceda y bueno pasa todo esto pero también habla de un episodio de drogadicción en cocaína eso es interesante también pero además de eso hay dos personas muy cercanas que fueron muy cercanas a él que en este momento están teniendo la oportunidad de hablar porque nunca la habían tenido muchos dicen ¿por qué hasta ahorita? pues porque estas dos personas nunca habían podido enfrentar el poder de Palazuelos Palazuelos es un hombre poderosísimo hay que decirlo como tal ha sido amigo durante varios sexenios de hijos de presidente él mismo lo declaró nos ponían el TP1 el avión presidencial para irnos a las casas de Fonatur a pasar la fiesta con los hijos de Miguel Alemán fue muy amigo también Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid perdón Miguel de la Madrid perdón fue también muy amigo de Vicente de Vicente Fox incluso hoy en día hay que decirlo es socio de Vicente Fox en el negocio de la marihuana y ahí están las notas busquen Vicente Fox Palazuelos marihuana negocio de las marihuanas le van a aparecer un montón de notas de los negocios que están haciendo con este tema de las marihuanas ¿cuándo creen que pasó la matazón? cuando Vicente Fox fue presidente de la república entonces vamos entendiendo y vamos hilando muchas cosas de la personalidad de Palazuelos que cuando por ejemplo gobernó Roberto Borja Angulo en Quintana Roo hoy preso él era completamente impune impune hacia lo que quería y hay dos personas que trabajaron con él que están acusando en este momento que Palazuelos les fabricó un delito las dos personas por extorsión los mismos delitos una ex empleada que era su su gerente y que encontró que estaba contaminando las cavernas en uno de sus hoteles y lo cuestionó la despide ella impone una demanda laboral una denuncia laboral una demanda laboral y que pasa que la encierran 20 meses por extorsión 20 meses por extorsión si hoy en día ella ya demostró que nunca lo extorsionó hoy en día ella ya ganó el claudo laboral pero no ha pasado nada otro caso el hotel el primer hotel que tuvo Palazuelos se llama el Hotel Ajao un hotel padrísimo lo deben de reconocer por una muñeca en donde se toman muchas fotos de madera que es muy viral que todo mundo los que va a Tulum se toma una foto ahí ese es el Hotel Ajao ese terreno dice Manuel Jiménez que era de su papá era un ojiratario que tenía un título parcelario este Palazuelos se le acerca y le ofrece invertir en ese terreno que ellos tuvieron el terreno y ellos y el dinero cuando inauguran pues que creen ya no los deja pasar y los manda a volar y aplica su poder y nunca más les vuelve a dar la cara respecto a este tema de que les está despojando el terreno sucede que el señor este Cástulo Jiménez el papá de Manuel muere y queda como heredero Manuel ¿qué creen que pasó? lo excusó de extorsión ¿sí? ahí está el acta constitutivo se le acaba de hablar se le acaba de hablar a Ceci en donde dice que Manuel fue socio de Palazuelos en ese tema y bueno ¿qué pasa? que lo excusan por extorsión le dan cuatro años un mes por el caso de Palazuelos pero además después le fabrican un delito que él nunca participó porque ya le di toda la carpeta ¿sí? por una extorsión de un taxista que le hizo un artesano en donde le cambian el nombre del taxista al nombre de Manuel y en el antiguo en el antiguo procedimiento penal en el escrito le cambian el nombre se lo mandan al juez lo consignan y le dan 25 años de prisión 25 años de prisión ¿por qué? porque el terreno este señor que tienen en pantalla es el heredero del terreno donde está el Ajao y entonces pues bueno ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? tenemos una persona que confiesa haber participado en homicidios una persona dos testigos que confiesan fabricación de delitos una persona él mismo que confiesa una etapa de drogadicción hoy para defenderse de esto de Manuel le dijo a Reforma que la denuncia de Manuel no es por extorsión que es por tráfico por armas y por drogas mentira señor eso es mentira yo tengo la carpeta 88 de la causa penal y nunca dice nada de armas y nunca dice nada nada de drogas dice extorsión perdón ya voy a terminar no nada más eso sino que además usó el recurso público para irse de fiesta con los amigos del pres con sus amigos hijos de presidentes y además acaba de violar la ley electoral si ustedes en este momento van a Quintana Roo hay 30 espectaculares con la imagen de Palazuelos con el sello de Movimiento Ciudadano en pleno en plena veda electoral todavía no empieza todavía no tiene la candidatura y ya está lleno de espectaculares es decir es un violador de la ley electoral penal fabricación de delito tráfico de influencias contaminación ambiental es decir es un tipo que siempre ha estado inmerso en su vida de impunidad siempre ha vivido impunemente y ha hecho lo que quiere y en este momento se le está cayendo el teatro pues así como el teatro de los panistas en el senado déjenme cambiar de tema si me permiten doctor